Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde de 24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo la tarde. En un ratito con Damián Glanz le vamos a contar cuál es el gran dilema del gobierno en este momento con el tema de vacunación. En algo reveló hoy la ministra de salud, Carla Bisotti, pero atención que hay un tema muy serio para el gobierno con las segundas dosis. Él necesita urgente avanzar con las segundas dosis de vacunación y hay un cuello de botella no solamente con la Sputnik ahí. Así que atención, un ratito vamos a hablar qué está pasando con Sputnik, AstraZeneca y por qué juegan ahora muy fuerte con Pfizer con este contrato por 20 millones de vacunas. También un ratito vamos a hablar del tema Chano enfocado desde el punto de vista de la formación de la policía de la provincia de Buenos Aires y también qué pasa con la ley de salud mental en estos casos. Pero vamos a arrancar con este tema. Lo que estamos viendo en estos días es sólo el comienzo. Esto recién empieza. Largó la campaña electoral. En un ratito nos vamos a meter de lleno también en la campaña que arde las internas y los cruces. Pero también la atención por el dólar. Atención con este tema porque lo que estamos viendo en los últimos días en términos de nuevas medidas, anuncios, Cristinas dando señales al FMI, es la gran preocupación que hay en el gobierno porque esto recién empieza. Seguramente esto va a ir, de alguna manera, tensionándose cada vez más, como ocurre siempre en los años electorales, con el condimento adicional que tiene hoy, con la gran incertidumbre que significa la salida o no de la pandemia. Fíjense lo que está haciendo el gobierno con el dólar oficial. El gobierno está anclando el dólar oficial tratando de sostener un descontrol de precios muy grande que hay en la economía. Por eso el dólar oficial, venimos contando, últimos 12 meses, esto era junio de este año, junio del año pasado, subió sólo 37%, 37% en 12 meses el dólar oficial. Atención que esto se profundiza a partir de marzo, cuando la estampida inflacionaria obliga al gobierno a clavar, anclar el dólar oficial para tratar de frenar el resto de los precios de la economía. Pero aún con ese dólar oficial anclado, hay una estampida de precios, no solamente el 50% de inflación que ya había en junio y que en julio va a ser 51 o 52% interanual, últimos 12 meses, sino la inflación de alimentos, canasta básica alimentaria, la línea indigencia creciendo al 58% anual, últimos 12 meses, y la inflación mayorista, que son los precios de salida de fábrica, que están muy influidos por el dólar oficial, supuestamente, porque todas las empresas que fabrican en la Argentina tienen, de alguna manera, insumos importados, pero aún así, con el dólar oficial al 37% anual, la inflación mayorista está al 65% anual, y obviamente esto tiene que ver con que el Banco Central está alargando a los importadores dólares a cuenta gota, retasean algunos sectores dólares, hay mucha incertidumbre sobre qué va a pasar el futuro, se va a seguir cerrando todavía más el cepo, y hay muchos sectores que están remarcando por arriba de lo que indica el dólar oficial, sus insumos importados. Y después, atención, que hay algunos sectores que estén en desbande de precios, que tiene que ver en parte con lo que ocurre con el precio internacional de las commodities, en parte tiene que ver con el impacto que eso genera en todos los países, pero ojo que la Argentina en un desbande inflacionario lleva a la inflación en esos sectores todavía más arriba. La inflación de carne, últimos 12 meses, INDEC, 79% anual, y nuestro propio desorden interno, la inflación de materiales de construcción, que fue el único sector que picó fuerte cuando se disparó el dólar en octubre del año pasado, y la brecha cambiaria se disparó, mucha gente salió a comprar materiales de la construcción para estoquearse, y de alguna manera anticiparse a esta estampida de precios, ojo que están en 86% anual el crecimiento, el aumento de los precios materiales de la construcción. Pero lo mismo pasa con prendas de vestir, que están entre 70 y 80% anual, lo mismo pasa con autos, que están con aumento de precios del 80% anual, es decir, hay un desbande de precios que el gobierno no está pudiendo controlar con el único ancla fuerte que tiene, que es el dólar oficial, que lo tiene totalmente planchado, y parcialmente también el tema de tarifas de servicios públicos, que están semicongeladas, hay que ver qué pasa, si se acuerda con el FMI, después de las elecciones. Ahora, ojo que ese ancla del dólar oficial, en un contexto en el cual la inflación viene muy por arriba, la próxima placa, por favor, genera todo tipo de problemas, y el problema fundamental es que genera más escasez de dólares. Fíjense, este es el dólar oficial, que en marzo ya empezó a frenarse, subió 2,4% en marzo, cuando la inflación fue 4,8%. Después, mes a mes, esta barrita del dólar oficial, el gobierno la fue subiendo cada vez menos, 1,7% en abril, frente a 4,1% de inflación, y ya en los últimos meses, el dólar oficial apenas sube 1% por mes, es decir, se usan estas mini devaluaciones diarias, prácticamente son muy chiquitas, imperceptibles. De hecho, en los últimos tres meses, 1% mensual de suba el dólar oficial, en julio sube menos de 1%, 0,9% el dólar oficial. Están clavando ese dólar oficial para ver si pueden desacelerar la inflación. Ojo que el dólar blue, que había caído los primeros tres meses del año, en julio empieza, la barra está azul, empieza a acomodarse, y empieza a subir fuerte ya desde abril, mayo, junio, julio, todos meses donde el dólar blue sube incluso por arriba de la inflación, y eso obviamente genera más incentivo a dolarizarse, porque la gente dice, tengo unos ahorros, y hace cuatro meses que el dólar blue está subiendo promedio en el mes, muy por arriba de la inflación, y en algunos casos está triplicando lo que te paga un depósito en plazo fijo, eso empieza a generar incentivo a que la gente se dolarice. Pero el problema fundamental de fondo es la inflación, y con esta inflación y el dólar oficial atrasándolo, tratando como única ancla, como único freno a la inflación, empieza a generar lo que decía, escasez de dólares, que los exportadores ya en esta etapa del año empiecen a ingresar menos dólares al país, y sobre todo los importadores, que son los únicos que pueden comprar dólares oficiales, estén demandando cada vez más dólares, tratando de anticipar importaciones y demás al Banco Central. Pero sobre todo los que pueden demandar dólares, no en el oficial, sino los dólares libres, aquellos que tienen ahorros en pesos, empiezan a ver que se empieza a desequilibrar de nuevo, dólar oficial, inflación, dólares libres, y sobre todo tasa de interés, lo que te pagan por un ahorro que está quedando muy atrás de la suba de los dólares libres, y empiezan a dolarizar, a moverse rápido de pesos a dólares. Y es esto que estamos viendo, lo actualizamos ayer, donde también, de nuevo, calcado todos los días, hoy también pasa lo mismo, mañana, primeras horas de la tarde, el dólar contado con liquidación pasa a la barrera de los 170, 171 pesos, y sobre el final de la jornada, el Banco Central interviene con el mercado de bonos y vendiendo reservas del Banco Central a esas cotizaciones para bajarlo de los 170 pesos, porque esa es la barrera que no quiere que supere el gobierno, el Banco Central, el tipo de cambio libre más importante, porque es el tipo de cambio libre de referencia para las empresas, y por ende es el tipo de cambio libre que es referencia de precios de gran parte de la economía. Y en el medio, el Banco Central interviniendo cada vez más, pero no pudiendo evitar que la tendencia de ese dólar también sea para arriba. Ahora vamos a analizar por qué recién esto empieza, y atención, que a medida que transcurran las semanas y los meses, entre septiembre y noviembre, esto puede ser mucho más convulsionado si no se dan señales claras de hacia dónde se va. Está hablando el jefe de gabinete, el jefe de gabinete de Santiago Cafiero, sigue siendo jefe de gabinete, a ver qué dice. Pero que se descontinuaron, lamentablemente a nivel nacional o provincial en su momento, quedaron resistiendo a nivel local. Estos programas que habían sido programas muy vigorosos en su momento, como el Más y Mejor Empleo, programas de vínculo, conectar igualdad, eran programas que generaban oportunidades. Bueno, eso después, como la Argentina misma se fue achicando esos años, esos cuatro años se achicó y encontró resistencia en algunas autoridades municipales o provinciales que resistieron ese achique y generaron, a partir de sus herramientas, de lo que podían llevar adelante, generaron la resistencia a esos programas, que eran programas muy aceptados, eran programas que generaban oportunidades, eran programas que generaban futuro. También le agradezco a la Ministra de Trabajo de la provincia, le agradezco también a José Le Pérez, a Luciana Tito, a mi compañera y amiga de la Jefatura de Gabinete, con la que venimos permanentemente llevando adelante el Gabinete Económico, y desde allí han surgido muchas propuestas que se han llevado adelante durante todo este tiempo, durante sobre todo la primera gestión de la pandemia, y ahora también, pensando cómo esos programas, esas políticas públicas que se tuvieron que desarrollar y llevar adelante durante el año pasado, cuando la pandemia golpeaba con mucha más fuerza, con muchísima fuerza, a una Argentina que no estaba preparada para soportar ese golpe, esos programas, como dijo el Ministro Moroni, esos programas de sostenimiento de empleo, esos programas de sostenimiento de los ingresos, esos programas de sostenimiento de las pymes, de las empresas, esos programas de sostenimiento de empleo, pero con la conservación del puesto de trabajo, conservación del puesto de trabajo, lo que fue la asistencia al trabajo y la producción, todos esos programas, el Repro, todos esos programas, la recuperación productiva, el IFE, fueron todos programas que se llevaron adelante durante la pandemia y que hoy empiezan a ser la semilla de una recuperación. Parte de lo que se dijo anteriormente es esto, nosotros supimos, por la determinación del Presidente, cuando encaró, allá en marzo del 2020, cuando encaró la gestión de la pandemia, ponerse al frente de la pandemia, dijo, lo primero que tenemos que cuidar es la salud. Pero no era negar el resto de los componentes sociales o el resto de las variables que componen una vida familiar o social, pero lo primero que había que cuidar era la salud. Tenía razón el Presidente, porque sin salud no hay producción y sin producción no hay empleo, porque sin salud no hay una vida social posible. Entonces lo primero que había que hacer era fortalecer el sistema de salud, el Estado que tenía que hacer, fortalecer el sistema de salud, para poder dar cuenta, para poder dar atención a todos los argentinos y argentinas que así lo requirieran. Y ese fue el trabajo de Alberto, y ese fue el trabajo de Axel en Provincia de Buenos Aires, y ese fue el trabajo articulado de intendentes e intendentas a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Ese trabajo que se hizo de recuperar el sistema de salud, las inversiones que se hicieron, los hospitales modulares, la inversión en infraestructura hospitalaria, todo eso permitió que la Argentina aumentara su capacidad de dar respuesta. Como les decía, se avecinaba una pandemia y la Argentina no estaba preparada para soportarla. No estaba preparada. La Argentina venía de cuatro años del gobierno anterior, que había desfinanciado al Estado, que había achicado ese músculo de dar respuesta de política pública al Estado, que se había vinculado, mejor dicho, se había desvinculado de un modelo de producción y de empleo, un modelo industrial, que se había sostenido hasta el 2015, y había abrazado sin ninguna justificación más que su ideología, porque no había ningún antecedente de que el modelo de especulación financiera, de alta financiarización de la economía, en nuestro país pudiera funcionar. Solo fue ideológico. No había ningún antecedente que indicara que ese era un modelo para la Argentina. ningún antecedente. Ninguno. Lo que nosotros necesitábamos era continuar acentuando lo que se había hecho durante el gobierno de Néstor, durante el gobierno de Cristina, y lejos de eso, por pura ideología, por quedar bien con algunos, poderosos, la Argentina, lamentablemente, tomó otro rumbo esos cuatro años. Y las consecuencias fueron las que conocemos. a veces dice que miramos mucho para atrás, pero no estamos mirando tanto para atrás. Fue hace dos años esto. Parece que nosotros estamos costando una historia esto fue hace dos años. Y ahora se cambian de domicilio para ver si logran cierta amnesia en la sociedad y que no recuerde el desastre que dejaron hace dos años. Nosotros, perdónenos si somos reiterativos y largueros, perdónenos, vos que hacías antes que le hacías a tu compañera que le hacías así. Perdónenos si somos largueros, pero es necesario volver a contar esta historia reciente para que no nos engañen una vez más, para que no engañen al pueblo argentino una vez más. Se dijo muchísimo y no vamos a contestar todo lo que se dice, porque nosotros tenemos otra realidad que afrontar y tenemos otros compromisos que afrontar. Porque nosotros no podemos estar permanentemente contestando la cantidad de mentiras que se tiran todos los días. Nosotros tenemos que estar hoy aquí en una empresa poniendo en marcha un proyecto y un programa que va a generar empleo para los jóvenes, los y las jóvenes. Porque si no, Maca me reta, que me hace cambiar cómo hablo. Nosotros iniciamos este camino a partir de la determinación del presidente y de la vicepresidenta de avanzar en un cambio de prioridades allá en el 2019. Ese cambio de prioridades, bueno, naturalmente, fue golpeado por la pandemia y ahí vimos con mucha crudeza que la Argentina iba a atravesar o estaba atravesando una doble crisis. la crisis del gobierno de Macri, el endeudamiento, la caída de empleo, el cierre de pymes, el aumento de pobreza, el cepo al desarrollo que significa y significaba el endeudamiento que tenemos aún. Ustedes saben que desde el 2020, el 2000, o sea, en cuatro años nosotros deberíamos pagarle al Fondo Monetario Internacional 48 mil millones de dólares. ¿En qué cabeza cabe que eso se puede pagar sin dejar abandonada la sociedad argentina? Bueno, eso lo dejaron firmado. Como dice el presidente, en un minuto y medio dejaron firmado eso que nos tenemos que hacer cargo todos nosotros. Todos nosotros. Todos nosotros. Y con la valentía de Pamela, desde ahí sacamos la fuerza nosotros. Con la demanda de Pamela, pero con la valentía de ella de pararse delante de todos nosotros y decir, viejo, esto es lo que está pasando. A mí me dijeron que si en Argentina vos te formabas y te esforzabas, vos conseguías trabajo y eso no está pasando. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y eso tiene que resonar en los oídos de todos nosotros porque esa es la deuda pendiente que tenemos. claro, podrán decir o podremos decir nosotros, bueno, es cierto, hay una gran recuperación del empleo y es cierto lo que dice Matías. Vemos de esta doble crisis que de una ya empezamos a salir. Con dos crisis arriba era muy difícil trazar un horizonte. Con dos crisis encima la desesperanza, el desánimo, la desilusión o la frustración como decía Pamela. claro que te agobian y sí. Con dos crisis encima, claro que sí. Con la crisis de balanza de pago del 2018, 2019, con esa recesión del 2018 y 2019, con esa crisis económica del gobierno de Macri y también con la crisis de la pandemia. Con esa doble crisis era difícil trazar un horizonte. ahora fíjense una cosa, de una de esas dos crisis ya estamos saliendo adelante. De una de esas dos crisis ya estamos saliendo adelante. De la crisis de la pandemia ya empezamos a salir adelante. De la caída del empleo que supuso el cierre para generar las políticas de cuidado y que en el mundo sucedió y acá también ya estamos saliendo adelante. Los niveles de empleo y los niveles de producción ya están superando al 2019. Es decir, como dijo Mariano, que estamos en el camino correcto. Que falta mucho, claro que falta, pero que estamos en el camino correcto porque a la doble crisis le tenemos que imponer una doble recuperación. No hay una sola recuperación para una doble crisis. Nunca, pero nunca, nunca, así nomás lo digo, nunca había escuchado un discurso completo de Santiago Cafiero, del jefe de gabinete. La primera vez que escucho un discurso casi completo del jefe de gabinete Santiago Cafiero. Qué lindo, lo pude escuchar en A24. No lo había escuchado nunca. Nunca había escuchado a Santiago Cafiero en un discurso casi completo. La verdad, llamativa la imagen de Victoria Tolosa Paz en este acto ahí en Almirante Brown, que es un acto supuestamente de gestión en una empresa de insumos de la construcción en la cual está el ministro Culfas y otros ministros del área que perfectamente obviamente tienen que estar ahí porque son los que están involucrados en todo el tema del área, pero está Victoria Tolosa Paz que es la candidata a primera diputada nacional en la provincia de Buenos Aires del frente de todos. Así es como se hace campaña electoral desde el Estado. Es decir, el jefe de gabinete la pone en primera fila a Victoria Tolosa Paz. Después vamos a ver qué pasa del otro lado de la general Paz porque esa fue un poco la advertencia que le hizo Manes a Santilli Rodríguez a Rodríguez Larreta con los actos de gestión hacen campaña política como hacen todos en general en la campaña electoral. Y tiene tiempo 20 días más de hacer esto porque después esto está prohibido por la ley. Pueden hacer 20 días más esto de usar el Estado y hacer anuncios de la gestión pública disfrazando una campaña electoral o está Tolosa Paz que es la candidata y ahí no tiene nada que hacer pero tienen 20 días más porque la ley electoral lo prohíbe a partir de cuándo del 18 de agosto o sea que muy probablemente lo vamos a ver 20 días más insisto lo hacen todos lo hace ahora el frente de todos lo hizo juntos por el cambio cuando fue gobierno vamos a ver qué hace la reta con los actos y los anuncios de la Ciudad de Buenos Aires lo hacen todos pero bueno por algo la ley lo prohíbe a partir del 18 de agosto es decir 20 días antes es de la elección o un mes antes 40 días antes de la elección está prohibido retomo el tema económico que veníamos hablando decía que esto recién empieza y ya nos vamos a meter con el dilema de la vacunación porque como veían el Banco Central está actuando para tratar de frenar ese dólar contado con liquidación en los 170 pesos lo hace todos los días y ojo que también estamos viendo que en el mercado del dólar oficial que es las compras y ventas de dólares que hace el Banco Central en el mercado cambiario que obviamente se compró más de 7 mil millones de dólares el Banco Central en la primera parte del año gracias a la super soja y el ingreso muy fuerte de dólares y gracias al CEPO que puso en todo el Banco Central para regular la mayor acumulación de reservas posibles pero ojo que esto es las compras y ventas semanales del Banco Central como ven venía en mayo con compras muy fuertes el Banco Central eso empezó a languidecer en junio en julio pudieron comprar en algunas semanas fuertemente porque reforzaron los CEPO y estaban largando muy pocos dólares para las importaciones pero este es el dato de la última semana es decir empezó las ventas del Banco Central en el mercado oficial además de las que da en el mercado de contado con liquidación empezó las ventas en el mercado oficial porque se dieron cuenta que estaban pisando demasiado las importaciones y si quieren mantener un nivel mínimo de actividad económica es necesario importar insumo para producir porque si no tenés un problema muy muy grande de hecho ayer el Banco Central vendió 70 millones de dólares por primera vez en varios meses en el tipo de cambio oficial en el mercado oficial le vendió a los importadores para que efectivamente puedan importar vendió 70 millones de dólares por primera vez vendió en forma neta en 88 días desde fin de abril que esto no ocurría y lo hizo porque los importadores empezaron en la última semana a acelerar compras de dólares para pagar sus importaciones afuera importadores de bienes y también de servicios y en forma paralela lo que se empezó a ver fueron cerealeras exportadoras liquidando menos divisas en el Banco Central venían haciéndolo a un promedio de 180 millones de dólares por día allá liquidaron 120 130 millones ante ese descenso y la brusca levantada en la demanda de dólares por parte de los importadores bueno llegó al Banco Central a tener que vender 70 millones que por primera vez está en una semana vendedor el Banco Central y esto seguramente el gráfico anterior y esto seguramente lo vamos a ir viendo de aquí en adelante varias veces obviamente el gobierno hoy tiene algo que no estaba en el pasado que es un cepo muy duro que puede regular si en algún momento se queda con menos dólares regula cierra más el cepo y de esa manera el Banco Central puede recomponer reservas pero ojo que cada vez que cerrás muy fuertemente el cepo tenés un impacto en precios por eso es el dólar oficial que no ancla es el ancla que no ancla es decir está en el 37% anual la suba del tipo de cambio oficial y 65% anual está en la suba de precios mayoristas salida de fábrica cuando más cierres el cepo menos posibilidad tenés de estar desacelerando la inflación como quiere el gobierno en los próximos meses finalmente el otro dato es el tema de los pesitos que va a haber dando vuelta en esta economía atención que ya julio fue el mes de mayor emisión monetaria del Banco Central para asistir al Tesoro en julio la placa siguiente por favor en julio hubo prácticamente todas las semanas transferencias del Banco Central para asistir al Tesoro para pagar los medios aguinaldos y otras cuentas que estaban atrasadas de hecho por eso una cosa era las cuentas públicas base de vengado que es como toma la Oficina Nacional de Presupuestos y otra cosa distinta que quedaba un déficit de 1,2% y otra cosa es el base caja a junio que presentó Guzmán que dio 0,5% porque obviamente había muchas cosas estaban retrasadas de pago que ahora empezó a pagar Guzmán con los pesos que le envía el Banco Central se emitieron ya 180.000 millones de pesos en junio es el mes de mayor emisión monetaria en lo que va del año de este 2021 que son las barritas azules obviamente la emisión del Banco Central es muy menor respecto a la que hubo el año pasado que hubo un descontrol de emisión monetaria necesario por la disparada del déficit fiscal 2 billones de pesos y por la caída de la recaudación y la expansión del gasto COVID para compensar a todos los sectores que estaban cerrados pero ojo que se viene un segundo semestre donde este aumento de la emisión monetaria insisto la barrita esta azul va a ir creciendo en un contexto donde va a haber cada vez menos dólares por eso lo que decía al principio esto recién empieza las tensiones que estamos viendo con el dólar son un anticipo de lo que se viene en los próximos meses está Ricardo Delgado director de la consultora analítica gracias Ricardo por atendernos como siempre un gusto ¿qué tal? buen día Maxi un gusto bueno coincidís con esto estaba planteando digamos que esto que vimos en los últimos días es un poco una muestra de lo que se viene donde el gobierno va a tener que pulsear cada vez más en el mercado del dólar digamos para evitar una suba que espiralice la inflación sí claramente enfrentamos un segundo semestre que es muy diferente al primer semestre vos lo decías en las diferentes filminas que mostrabas se terminó el ajuste fiscal y monetario vamos a ver en estos meses una mayor actividad fiscal con más aumento de gasto producto de las elecciones eso genera obviamente más pesos en el mercado desaparecen los dólares que permitieron la estabilidad cambiaria de más de siete meses en el mercado oficial básicamente los agrodólares desaparecen del mercado tenemos pagos externos este es un dato importante también tenés dos pagos importantes uno en septiembre y otro en diciembre al fondo que evidentemente la lógica de una negociación en marcha va a la Argentina a cumplir como ya también lo dijo la vicepresidenta el sábado pasado cuando se presentaron las listas y cualitativamente también vas a tener algo menos de inflación un poco menos de inflación y algo más de salarios con lo cual todo ese combo va a ser que la volatilidad financiera en un contexto en donde ya faltan casi 45 días para las paso los inversores financieros empiecen a ser más cautos tengan digamos más preferencia por estar dolarizados por quedarse con pesos y en consecuencia la volatilidad y la variabilidad del dólar va a estar presente en las diferentes ruedas cambiarias Ricardo te hago una sola pregunta y corregimos ahí esto recién empieza campaña menos dólares y más pesos el peso por ahora vamos poniendo más pesos a ver pero te hago una sola pregunta yo veo los dólares que acumuló el Banco Central 7.500 millones de dólares el super cepo que han puesto por todos lados salvo que vos hagas alguna locura por eso yo decía que era muy importante la semana pasada que se lo expliquen a Cristina y evidentemente se lo explicaron bien o lo entendió bien la expresidenta porque salió a decir que se va a pagar el vencimiento con el FMI en septiembre si no hay acuerdo con los DEC es decir salvo que ocurriera un imprevisto muy negativo como podía ser ese es decir no le pago al FMI con lo cual ibas a tener una corrida cambiaria bancaria de todo tipo pero claramente Cristina neutralizó esa posibilidad al enviar el mensaje que me imagino lo ratificarán en las próximas semanas uno ve que el gobierno tiene margen para llegar a la elección tratando de controlar los dólares alternativos ahora lo que es muy preocupante es cómo corre la inflación una inflación que está corriendo en estos niveles 50% anual con el dólar oficial planchado totalmente anclado y con las tarifas de servicios públicos semicongelada después de las elecciones si haces un acuerdo con el FMI el FMI no te va a dejar pasar eso es decir te va a pedir un descongelamiento gradual de tarifa y también del dólar vos ves que hay un riesgo grande respecto a cómo se maneja esa transición con la inflación yo creo que y vos lo dijiste también la inflación es el principal problema económico es lo que resume los grandes desequilibrios económicos macro que tenemos en la Argentina ya desde hace más de una década y evidentemente después de las elecciones va a haber que encararlo porque insisto si la Argentina no resuelve el problema inflacionario todos estos problemas cambiarios todos estos problemas vinculados con los ingresos que no terminan de alcanzar siempre vamos a estar detrás y hoy estamos en 50% de inflación 45-50 en el año pero esto puede correr el riesgo de espiralizarse luego vamos a ir a una hiperinflación no pero es muy difícil es muy difícil convivir con tasas de inflación de más de dos o de dos dígitos altos como los que tenemos en la Argentina por muchos años y esto lo que va a hacer es que la economía argentina no vuelva a crecer no recupere dinámica en los sectores exportadores aquellos que tienen dólares o que pueden generarlos van a estar incentivados a retenerlos o a demandarlos y esto evidentemente va a complicar los equilibrios básicos de la sociedad por eso me parece que después de las elecciones es absolutamente necesario encarar un programa serio consistente integral que permite empezar a resolver en el tiempo el principal problema económico que a mi juicio es la inflación Ricardo gracias como siempre un gusto ahí estaba Ricardo Delgado director de la consultora analítica pongo el segundo tema sobre la mesa que es un tema muy relevante porque tiene que ver con este momento de la pandemia vení Damiana ayudame con esto es así el mayor dilema del gobierno en este momento la carrera por la segunda dosis y el cuello de botella que hay ahora lo va a explicar Damián Glanz con esta segunda dosis y la llegada inminente lo dicen todos los expertos ya está en la Argentina pero cuando empieza a circular de manera más macio de manera comunitaria la variante Delta y esto a partir de las vacunas que hay disponibles en la Argentina la Sputnik la AstraZeneca la de Sinopharm y ahora la de Pfizer vamos a ver cuándo y por qué el gobierno ha decidido finalmente cerrar este contrato de 20 millones de vacunas con Pfizer y atención la declaración de la ministra Bisotti hoy a la mañana cuando dijo agosto va a ser el mes de las segundas dosis esto es algo que ya se quería instrumentar a partir de julio se dijo en su momento que había julio el tiempo para que llegara la variante Delta y evidentemente pese a que el gobierno siguió vacunando a un ritmo importante 350.000 dosis diarias no pudo acelerar como quería las segundas dosis por eso esto quedó retrasado como reconoce hoy la propia Bisotti para agosto para el mes donde ya vas a tener encima la variante Delta y por eso es importante que esto no se pase de agosto que margen tienen para jugar bueno explícame también por qué decís que ahora esto es la clave de la pandemia como el gobierno hace para vacunar con segundas dosis cuando tiene un nivel de vacunación con dos dosis del 13% del 13% a ver Maxi vos decías variante Delta vamos a tomar un país que es el que venimos tomando como referencia de hecho la referencia del gobierno nacional para el esquema de la vacunación que es el Reino Unido cómo encaró de hecho la nueva ola de la variante Delta mira antes de que comience tenían un promedio semanal de 2.200 contagios 11 fallecidos diarios promedio semanal y tenían vacunados con dos dosis el 36% de la población con dos dosis llegaron al pico de esta ola que empezó a bajar en los últimos días cuando llegaron a tener 47.000 casos diarios el mayor pico de ellos en la primera ola había sido de casi 60.000 ahora fue 47.000 con 68 fallecidos diarios en el pico mayor habían tenido 1200 fallecidos diarios promedio semanal ahora 68 68 los últimos dos días y tienen un 56% de la vacunación los agarró el pico de la variante Delta con 56% de la vacunación con dos dosis en la primera en la primera ola tenían 1% de la vacunación de hecho esto fue en la primera semana de enero que recién comenzaba pero ya tenía un por ciento de la población con dos dosis ahora sin lugar a dudas es decir tuvieron un pico feroz de la variante Delta muy grande y demás pero con muy baja mortalidad porque estaban con las dos dosis ahora los agarró el inicio de la de la variante Delta con 36% de la vacunación con dos dosis de la población nosotros estamos en el 13 14% pasemos a la siguiente para ver cuál es la fotografía actual de la vacunación en la Argentina donde tenemos en la población total un 13% 53% de la población con una dosis y mucho más lejos estamos 20 puntos abajo relación con lo que tenía Reino Unido cuando arranca 13% de vacunación con dos dosis decimos al Reino Unido los agarró la variante Delta con 36% de la vacunación con dos dosis ayer ayer Bisotti definió con los gobernadores con las provincias con los ministros de salud que agosto será mes de segunda dosis para este grupo etario los mayores de 50 años que hoy tienen un 89% vacunados con una dosis y 37% con la segunda dosis bastante más avanzado que el resto de hecho tenemos en el grupo que va de los 30 a los 49 años 77% con una dosis 12% con la segunda dosis y el grupo que comenzó de hecho en las últimas semanas a partir de los 18 años que ya tienen un 43% con una dosis pero solamente el 3% con dos dosis pero de todos modos Maxi el gobierno nacional decidió apuntar a este grupo al de los mayores de 50 y de hecho a partir de lunes se va a decidir exactamente cómo es la estrategia ¿por qué? Bueno, Contaque decidió apuntar a este grupo porque son los de mayor riesgo son los de mayor riesgo y es lo que vos venís contando ojo lo que está pasando con mayores de 60 con el tema de Sputnik pero vos ves también un cuello de botella no solamente con Sputnik con el tema de segunda dosis mayores de 60 No, sí sino también con AstraZeneca y es un tema central y ahora lo vamos a ver a ver cuántas dosis hacen falta para cubrir eso que decía Bisotti Mirá lo verde es la segunda dosis aplicada por cada grupo etario es decir a los mayores de 50 se ha completado el esquema 4.385.000 personas y de estos casi 6 millones son aquellos que ya tienen la primera dosis pero que les falta completar el esquema o sea te faltan 6 millones de dosis de segundas dosis para completar las dos dosis para mayores de 50 dos dosis de los que ya tienen la primera no de todos porque si no te faltaría 1.300.000 más de ese grupo al que ya se registró ya recibió la primera dosis tiene voluntad de vacunarse y está esperando la segunda dosis ¿cómo vienen los números vacuna por vacuna digamos de la disponibilidad y cómo viene el avance de cada una? Mirá de AstraZeneca se aplicaron 8.800.000 personas la primera dosis 1.700.000 la segunda dosis y ya se les van a vencer en agosto en agosto o sea durante el próximo mes el mes de la segunda dosis la digamos van a van a haber superado las 8 semanas 4.392.000 personas ¿cuántas vacunas hoy hay disponibles en la Argentina de AstraZeneca? 1.895.000 o sea que hoy tenés también un cuello de botella con AstraZeneca exactamente y recordemos ahora le voy a preguntar al doctor Eduardo López pero esto de las 8 semanas ha sido el criterio que ha dispuesto la Argentina que hasta ahora eran 12 semanas pero en Reino Unido nos contaba la doctora Marta Cohen que se hizo como criterio segunda dosis 21 días después de aplicada a la Pfizer y 28 días después aplicada a la AstraZeneca nada de las 8 semanas que era la recomendación original del laboratorio bueno pero por eso ojo que cuando vieron que se les venía encima la variante Delta y dijeron tenemos la vacuna a los 21 días como es en Estados Unidos tenés la fecha exacta viene la segunda dosis de Pfizer y a los 28 días la segunda dosis de AstraZeneca Argentina definió su generis obviamente con todos los expertos que lo discutieron dado el stock reducido de vacunas que tenemos primero eran 12 semanas después más allá de que había algunos estudios que supuestamente le van la hecho en Canadá en Reino Unido pero después ese criterio cambió rápido en el mundo y la Argentina obviamente no pudiendo poner a los 28 días la segunda dosis de AstraZeneca dijo bueno que sean 8 semanas la segunda dosis de AstraZeneca empezó con esto fue el gobierno de la ciudad el primero que lo dijo fue Quirós ahora vos me estás diciendo que ahora ya en agosto para poner segunda dosis de AstraZeneca a las 8 semanas mucha gente lo está esperando hay más de 4 millones de personas esperando y solo hay ahora hoy poco menos de 2 millones de dosis disponibles la vacuna de Sinopharm tiene una situación distinta porque hay mucha disponibilidad de hecho 6 millones 200 mil personas que se aplicó la primera dosis 2 millones 100 mil con la segunda dosis el mes que viene habrá más de 4 millones de personas con digamos estos son no 8 semanas sino las 3 semanas las 3 semanas por lo tanto hay un stock suficiente y se va a poder cubrir por eso fíjense hay stock hay más de 5 millones de vacunas y están esperando ahora en agosto 4 millones de personas y de hecho de Sinopharm todos los casos que conocemos le han aplicado la primera dosis y a los 21 días le aplican la segunda dosis mi caso 21 días exactos te aplicaron la primera 21 días exactos te aplicaron la segunda porque hay stock de vacunas el problema dijimos es AstraZeneca y ahora el último que es el que venimos hablando siempre que es el gran problema pero vamos a ver que también AstraZeneca es el gran problema Sputnik V tienen casi 9 millones de personas la primera dosis prácticamente todas las vacunas disponibles la segunda dosis 2 millones 321 mil personas también prácticamente todas las disponibles el mes que viene cumplirá las 8 semanas 3 millones 840 mil personas porque no hay que olvidarse que durante julio se aplicaron muchas primeras dosis de Sputnik V lo que ya contaste hoy hay hoy hay más de 3 millones de personas 3 millones de personas que están esperando la segunda dosis de Sputnik y se les pasó largamente las 8 semanas algunos se les pasó las 12 semanas exactamente se les pasó los 3 meses y el stock es un stock entre comillas mentiroso porque son 171 mil dosis pero son las que se reserva el gobierno nacional como dosis de reserva pero en realidad es cero no hay stock y tenés 3 millones de personas esperando exactamente a ver mirá y uno dice pero y en los mayores de 50 como se reparten las vacunas o sea que vacunas se usaron y acá es donde el dato es muy importante porque el casi 50% del 49% recibió la vacuna de AstraZeneca el 32% recibió la vacuna Sputnik V y solamente el 19% la de Sinopharm que estas están garantizadas y también la mayoría ya se vacunó con la segunda dosis y el gran problema va a ser para poder digamos garantizar que agosto sea el mes de las segundas dosis que pasa con precisamente las otras digamos las que hacen falta y pasemos a la última placa en donde vamos decíamos que son casi 6 millones de mayores de 50 años que hay que vacunar en agosto el ritmo de vacunación no es problema porque en los últimos 30 días Maxi se vacunaron casi 10 millones de personas o sea 10 millones de aplicaciones se puede lograr no es un problema de ritmo de vacunación sino de disponibilidad entre AstraZeneca y Sputnik V hay casi 5 millones de dosis necesarias para cubrir ese grupo y el stock hoy tenemos 2 millones que además no necesariamente se van a usar para este grupo por eso ahí está la discusión y ahora vamos a hablar con el doctor López algunos dicen bueno van a llegar la vacuna rusa avísenle a Sigman y cómo se producen las vacunas de AstraZeneca más rápidamente se está produciendo acá pero van a México vuelven a ver cómo se consigue y otros dicen combinemos lo que haya exactamente es decir combinen las vacunas que hay lo más rápidamente posible para que agosto sea el mes de la segunda dosis porque esta es la otra pregunta que vamos a ver al doctor López la variante Delta ya no te va a dar más tiempo más allá de agosto ya va a estar circulando doctor López gracias por atendernos como siempre un gusto muy buenas tardes cómo le va a usted y a todo el equipo Maxi no sé si escuchaba el informe de Damián Glass pero no sé si coincide con eso me parece que era muy claro en los números diciendo acá hay un problema de stock con Sputnik pero no solamente Sputnik sino también AstraZeneca y el dilema de qué hacer para acelerar la vacunación con dos dosis bueno en primer lugar los estudios se están tratando de hacer en primer lugar para cumplir con lo más urgente que es la segunda dosis con Sputnik V especialmente a los mayores de 50 años caído de estar el gran grupo como comentó Damián ahora se está haciendo Sputnik V AstraZeneca Sputnik V Sinopharm en cuanto llegue CanSino se seguirá con Sputnik V más CanSino y inclusive yo creo que se va también a hacer con lo que va a sobrar de Moderna que calculamos que va a ser 1.700.000 dosis ahora hay una estrategia que es más fácil de cumplir por ejemplo los individuos que recibieron Sputnik V es más fácil que tengan buena respuesta inmunológica con AstraZeneca y con Moderna porque ya se ha hecho un estudio parecido en Europa que es AstraZeneca primera dosis segunda dosis Moderna o Pfizer pero de todas maneras nosotros necesitamos que lleguen más vacunas Maxi porque independientemente de la digamos de cómo uno combine vacunas y vamos a ver qué pasa yo creo que los resultados van a ser positivos estoy convencido de esto porque en Europa se ha visto cuando uno mezcla una vacuna vectorial de AstraZeneca con una de mRNA como Pfizer o Moderna los títulos anticuerpos fueron más altos que la vacuna original con Sinopharm es más complejo porque no hay ningún estudio que mezcle una vacuna vectorial con una vacuna inactivada y en dos semanas vamos a ver cómo funcionó ahora independientemente que esto funcione muy bien no nos alcanza la vacuna que tenemos o sea necesitamos recibir más vacunas diríamos si vamos a un ritmo de vacunación de 300.000 vacunas dadas por día en 7 días tenemos 2 millones de dosis con lo cual no habría problema de que en agosto vacunemos los mayores de 50 años en adelante porque seguramente vamos a llegar a lo parecido pero me parece que el tema mayor que se vuelve a armar es que Argentina no tiene stock suficiente de vacunas para soportar la segunda dosis de aquellos que recibieron Sputnik V primera dosis y AstraZeneca ¿no? así que ahí vamos a tener que analizar un poco este cómo va llegando el ritmo de vacuna ahora la clave es la llegada del ritmo de vacuna por los datos de Demian no tanto por el ritmo de vacunación ¿no? ahora doctor a ver si entiendo y ahora le voy a preguntar sobre la variante Delta la Argentina está hay gente que dice bueno yo medí la Sputnik pasaron 12 semanas me dijeron que en 12 semanas me daban todavía no no me dieron la segunda dosis o medí la AstraZeneca también algunos pasaron 12 semanas otros pasaron 8 semanas y estoy esperando la segunda dosis ahora si la Argentina tuviera disponibilidad de vacuna la AstraZeneca la segunda dosis se podría dar perfectamente a los 28 días y la Sputnik se podría dar la segunda dosis a los 21 días AstraZeneca si yo le explico AstraZeneca dando primera y segunda dosis de AstraZeneca la eficacia que tiene es el 70% ¿está bien? para las cepas clásicas diríamos para una dosis para la cepa Delta no conviene entonces uno conviene acelerarla la vacunación para tener dos dosis 30 días o 60 días puede ser una alternativa para Sputnik V no va a llegar la segunda dosis Max entonces ahí vamos a tener que combinar vacunas no está bien pero la pregunta que le hacía la pregunta que le hacía es que ha quedado esto de que me da hoy la vacuna y tengo que esperar 8 semanas antes eran 12 eso se jugó pero eso porque porque a la Argentina le faltan vacunas porque en Reino Unido están contando que le dan una vacuna y a los 21 días le dan la otra o a los 28 días le dan la otra no el problema que hubo es que en Reino Unido lo hizo creyendo que todas las cepas todas las variantes eran iguales ¿está bien? entonces te decía doy una dosis espero 12 semanas la eficacia de esa dosis llega al 82% pero se olvidaron del virus que genera una variante Delta que necesita más rápido los títulos de anticuerpos por eso achicó el espacio ¿está bien? Argentina Argentina tendría que achicar el espacio hoy también no a 8 semanas si pudiera tendría que hacerlo las 3 semanas o 4 semanas 3 semanas no 3 semanas no porque no hay ningún estudio de AstraZeneca achicando a 3 semanas todos fueron a 30 días entonces se puede achicar entre 4 a 8 semanas a 6 semanas eso sería lo ideal para tener una inmunidad y títulos más altos el problema es que la estrategia de una dosis que nosotros en realidad la copiamos desde Inglaterra que dijo que pasa el tiempo tiene mayor eficacia nos ha cambiado diríamos porque estamos jugando con distintas barajas para que la gente entienda aparece una variante que necesita rápidamente tener títulos altos de anticuerpos o sea niveles de anticuerpos altos y además en el mayor tiempo posible con dos dosis por eso la estrategia nuestra nos da una inmunidad parcial pero no nos garantiza y a quien más tenemos que vacunar a los individuos que más se hospitalizaron y que más fallecieron en el 2021 que no fue solo los mayores de 60 sino que se incorporó la otra franja etaria que es 60 para arriba 50 para arriba perdón está bien está bien simplemente si llegan ojalá lleguen cuanto antes las vacunas de Pfizer los 20 millones de Pfizer ahí sí Pfizer es la vacuna un día y a los 21 días la segunda dosis ninguna duda exactamente está bien a 20 días a segunda moderna es igual el día cero y a los 28 30 días la segunda dos está bien está bien ellos no aumentan a medida que pasa el tiempo la eficacia como que se vio en la de AstraZeneca pero se vio para las otras no sé si me no sí pero por eso cambió el juego cambió el juego pero por eso pero lo que yo entiendo lo que me está contando y de hecho en su momento los estudios que mostraban que 12 semanas generaba la AstraZeneca más inmunidad hace un mes y medio o creo que un poquito más Reino Unido cambió el juego y dijo AstraZeneca primera dosis a los 28 días le damos la segunda dosis no esperamos no esperamos las 12 semanas ¿por qué? por lo que usted está contando por la variante delta si Argentina tuviera las vacunas disponibles obviamente ya estaría vacunando con segunda dosis a los que se pasaron más de 28 días de la primera dosis de AstraZeneca pero hay gente que está hace 8 semanas con AstraZeneca todavía no recibió la segunda dosis y hay gente que está hace no sé más está hace 10 semanas con AstraZeneca y todavía no recibió la segunda dosis no es correcto primero ya vamos a decir exactamente como fue primero lo bajó a 8 semanas el Reino Unido no lo bajó de 12 a un mes y después la fue bajando pabloatinamente en la medida que le empezó a aparecer de brote o sea ¿qué significa este tema? que estamos muchos aprendiendo sobre la marción de cómo viene claro exactamente el único país que mantuvo son aquellos que vacunaron con Pfizer y Moderna porque tenían la garantía que con dos dosis la cantidad de anticuerpos que producían a los 28 o 21 días era muy buena te sumo un dato Maxi me dicen desde el gobierno nacional que AstraZeneca garantiza las dosis que están previstas para poder cumplir con el esquema de aquellos que los mayores de 50 a los que va a haber que vacunar en agosto el problema sigue siendo Sputnik V y de hecho lunes Maxi en la próxima reunión que va a haber del Consejo Federal de Salud van a terminar de decidir cuál va a ser la estrategia para ellos si esperan la aprobación por ejemplo de las que se están formulando en la Argentina del componente dos de Sputnik V si se espera que Rusia envíe o bien se acelera la aplicación de la combinación de vacunas lo cierto es que ahí hay que esperar a que se terminen los estudios que se están haciendo pero que AstraZeneca está cumpliendo con el cronograma previsto y que para el mes que viene también estarían disponibles no nos olvidemos de chequear Moderna porque yo creo que una alternativa muy válida es Sputnik V primera dosis y segunda Moderna porque vamos a tener un millón y medio de dosis más o menos Maxi que nos van a sobrar entre comillas sobrarse una palabra en Argentina fue incursada para vacunas ahora de lo que queda del remanente los tres millones y medio mandados por Biden por el gobierno americano Doctor le hago una última cortita la variante Delta creo que la última información es que había 29 casos detectados en la Argentina uno que era contacto estrecho ya hay 60 hay 60 casos bueno claro yo me quedé hace tres días no sé había 29 ya hay 60 evidentemente y son todos todos casos importados salvo uno que es un contacto estrecho pero el gobierno ya está dando por hecho que va a haber circulación comunitaria ya con 60 casos dan por hecho que es inexorable la circulación es un tema es un tema de tiempo Maxi es un tema de tiempo ¿cuánto tiempo? yo le calculo no más allá de tres semanas por eso el mes de la vacuna es agosto no sé si está claro pero es como bien dice González Prieto cuando no tenés 60 allá hay un contacto estrecho es muy probable que haya otro contacto asintomático no hay registros es información la que aporto humildemente no hay registros de diagnósticos en personas sin antecedentes de viaje justo decirlo es decir aún no hay circulación comunitaria pero ya dan por hecho en el gobierno que como dice usted doctor es una cuestión de tiempo es correcto coincido 100% no hemos demostrado Maxi es que hay que esperar los 21 días o sea en agosto será el mes de la aplicación de la segunda dosis pero recién en septiembre la mitad como mínimo habrá logrado haber superado los 21 días para tener por eso en algún momento se habló de julio digamos como el mes para acelerar la segunda dosis pero evidentemente pasaron cosas por eso no se pudo acelerar la segunda aplicación en julio está claro la carta desesperada de la asesora presidencial a los rusos en su programa yo comenté que en julio no llegábamos para tener segunda dosis por eso yo insistía juguémonos a vacunar con dos dosis los mayores de 60 porque siguen siendo los que más internos y los que más fallecen bien doctor gracias como siempre un gusto muy amable muchas gracias a ustedes saludos a la mesa gracias anclamos el otro tema Pfizer porque recién ahora claramente como decía el doctor 20 millones de vacunas de Pfizer antes de fin de año también son fundamentales no es que la Argentina ahora está con sobrante vacuna todavía le faltan vacunas como decía el doctor López digamos si no vacunaría más rápido si no acortaría los tiempos de aplicación de segunda dosis y tiene en el caso de 6 millones de personas va a tener en agosto pasados los tiempos de aplicación de segunda dosis con muy baja cobertura de población 13% por eso la vacuna de Pfizer es fundamental en este momento si efectivamente el proveedor puede garantizar de que lleguen antes de diciembre 20 millones de dosis está Luis Juez Luis gracias por atendernos como siempre un gusto hola Maxi como andaba como andaba maestro bien yo decía obviamente porque Pfizer ahora un elemento fuerte fue la presión social de padres de chicos con comorbilidades con riesgo que fue muy grande muy grande en los últimos dos o tres meses hace tiempo venían pero cobró fuerza en los últimos meses y después también lo que ha pasado con los rusos digamos donde el presidente pasó de que Putin era el amigo en el momento difícil a decir que es un proveedor quien cumple sus compromisos así en esos términos lo dijo el presidente el sábado pasado pero pero cómo estás analizando vos esto de del contrato acordado con Pfizer bueno en primer lugar agradecerte a vos y a los medios porque si bien la pelea de los papás de vacuname la pelea de todos los papás que tenemos criaturas diferentes se llevó muchos meses en soledad bueno cuando logramos que ganara los medios de comunicación yo estoy convencido que el contrato no es una convicción sanitaria sino una vergüenza ante la opinión pública creo que logramos acorralar al gobierno y desbaratar una mentira que bajo un ropaje ideológico trataba de justificar una inoperancia absoluta a la hora de prever esto que estás comentando vos y eso lo lograron ustedes los periodistas que nos ayudaron enormemente a poner en evidencia que era una gran mentira el discurso de Cristina era una mentira que lo de máximo pataleando con el laboratorio era una berretada ideológica que la histeriqueada de Bisotti diciendo no paren con la obsesión de Pfizer era una puesta en escena que lo descafieron en el senado diciéndonos que éramos visitadores médicos del laboratorio Pfizer era una excusa porque no tenían respuesta porque claramente han venido improvisando porque si no no hay justificativo yo lo primero que voy a decir bueno vamos a agradecer que hayan hecho un contrato y que tengamos la esperanza de que los chicos empiecen a tener la vacuna cuanto antes hasta ahora no tenemos una sola dosis pero es así Maxi vos lo has dicho con mucha claridad te vengo siguiéndose mucho tiempo vos no podés ideologizar el tema sanitario no podés abrazarte a los rusos por una cuestión de soberanía ideológica sabiendo que en agosto ustedes mismos habían dicho que la segunda el segundo componente de Sputnik era muy difícil que se consiguiera por motivos de producción que tenía la industria farmacéutica rusa y ahora venía a decir que hay incumplimiento cuando todos sabíamos que esto iba a suceder y haber ideologizado un debate que nos que nos tiene a nosotros ayer le decía un colega tuyo Maxi y créeme que no quiero victimizarme porque los papás con los hijos como los que tenemos nosotros no somos víctimas de nada pero si para una criatura normal haber perdido los meses de clases haber perdido la escolaridad le genera un atraso que le va a costar un montón de tiempo y te lo digo por la experiencia de tener una mujer profesora de matemática y hermanas docente un tiempo recuperar el conocimiento que no adquirieron ponerte a pensar para nosotros lo que tenemos criaturas la mía como parálisis cerebral que hace 17 meses que porque como no en su momento o los chicos ahora menores de 18 años Milagro es vacunado porque tiene más de 20 pero no pudieron acceder al fisioterapeuta a la neurorehabilitación al fisiatra imagina el atraso nosotros los avances de nuestros hijos lo medimos por centímetro que un nene nuestro empiece de glúter son meses y meses de trabajo de los profesionales así que el atraso lo imagina si de todas maneras Luis ya a esta altura lo que veníamos contando hoy es que obviamente están también las de Moderna donadas por Biden los 3 millones y medio de vacunas que se va a saber en las próximas horas cuál va a ser el criterio y el momento de vacunación pero tiene que ser inminente las provincias se empezaron a inscribir no no está la inscripción está la inscripción el tema de decir bueno cuándo empiezan a vacunar la provincia de Buenos Aires ya habilitó lo hemos visto todo en la aplicación está perfecto tiene turno asignado pero todavía no se dan los turnos de vacunación eso va a ocurrir en los próximos días porque falta todavía que la ANMAT apruebe el uso de esa vacuna en la Argentina pero más allá de eso que es muy importante también estamos hablando de que faltan vacunas en general estamos hablando de que es importante la vacuna de Pfizer o Moderna lo decía recién el doctor López eventualmente para aplicar a poblaciones de riesgo o en combinación segunda dosis porque la Argentina para segunda dosis viene muy atrasada yo a mí me pusieron la esponja y ya se me vencieron los tres meses pero bueno pero ya la tranquilidad Maxi la tranquilidad que ya empezó la campaña electoral o sea con lo cual te quiero decir que van a aparecer las vacunas ya van a aparecer ya la ANMAT va a acelerar todos sus procesos ya van a ya va a fluir cuando en su momento hablé yo del voto vacuna fui duramente criticado censurado pero en un en un país donde todo tiene olor a clientelismo político porque la vacuna no así que la esperanza que tienen los ciudadanos es que como ya empezó el proceso electoral van a aparecer las vacunas claramente yo soy un tipo que está esperando la segunda dosis de Sputnik y que a esta altura del partido soy candidato quiero ir a un barrio quiero visitar a la gente quiero pero cuando llego a mi casa mi mujer me manda la cucha del perro porque me dice para loco a ver como el tema bueno tener la segunda dosis no está totalmente inmunizado bueno ellos no tienen ese problema están todos vacunados tienen la segunda dosis están perfectos pueden hacer campaña yo tengo la esperanza que ahora con el inicio del proceso electoral empiecen a llegar la segunda dosis no sé cómo se combinará el tema de Sputnik lo vengo siguiendo a muchos de los virólogos los infectólogos que tenemos ahí hablan de combinaciones de vacunas pero bueno claramente ha sido de una improvisación ha sido un espanto esto que anunciaban con bombo y platillo el plan de vacunación más importante de la República Argentina verdaderamente es un espanto a ver una última pregunta para juez no quiero de todo el tema la interna de Córdoba estamos hablando de un tema serio con el tema de las vacunas y demás sé que tienen junto por el cambio no sé dónde ha quedado si juez está jugando con Macri o con los radicales y demás pero eso no me interesa ahora estoy hablando de otros temas sé que hay un despelote junto por el cambio también en Córdoba pero estamos hablando de este otro tema sí sí porque a ver juez desde el gobierno dicen que si bien es cierto que se podía vacunar a los menores de 18 16 y 17 con la de Pfizer que de ninguna manera hubiese habido tanta cantidad de dosis disponibles y que sólo recién a partir del 10 de mayo cuando se aprueba en Estados Unidos de los 12 a los 15 años ahí se acelera porque ahí evidentemente había digamos una vacuna disponible para digamos los menores de edad o sea que no hay detrás de esto una cuestión geopolítica ideológica que es un invento de la oposición para hacer campaña o sea lo que dicen es la oposición es la que está haciendo campañas con la vacuna y no al revés ah sí sí yo lo contraté a Copani para que diga que los gorilas pedimos Pfizer nosotros decidimos esconder la milagro 18 meses en casa para que no tome contacto con nadie le prohibimos el acceso a lo único que le hace bien no jodamos si ni siquiera los tienen visibilizados ni siquiera saben de qué universo estamos hablando porque pueden armar documentos vos podés elegir y tenés tu preferencia sexual y está todo bien y te van a dar una opción de documento pero ni siquiera están chequeados nuestros hijos no están en ningún registro por eso ahora empiezan ni siquiera sabían de qué universo estábamos hablando lo tuvimos que hacer nosotros los padres porque no votan loco cómo lo tengo que decir nuestros hijos no votan y como no votan a la política no le importa esta es la verdad por dura por fea por horrible que suene es exactamente la verdad una cosa diputado no es la misma orientación sexual que identidad de género para el DNI es importante distinguir no probablemente no sea la expresión correcta te quiero decir la identidad de género bueno nosotros nuestros hijos no siquiera tienen ni siquiera están identificados con ninguna característica porque no los tienen corrijo y está bien que me lo corrijas al aire porque probablemente yo me expresé incorrectamente te quiero decir están invisibilizados de eso no hay duda no te preocupes Luis que es el mismo error que tiene Alberto Fernández que no reconoce entre identidad de género y orientación sexual pero bueno pero él debería saberlo porque él implementó el programa yo es un aprendizaje que tenemos que ir haciendo todos de a poco Luis Juez gracias muy amable gracias Maxi gracias porque yo hice una nota con vos hace un tiempo atrás desde mi oficina en la Cámara de Diputados y muchos papás de vacunarme me lo agradecieron le dije no agradezcanle a Maxi que habla de estos temas y mezclar las otras cosas después hablamos de política de politiquería lo que vos quieras pero muchísimas gracias en nombre de mi hija muchas gracias gracias ahí estaba Luis Juez vamos a ver si hablamos con el presidente de la Cámara del presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados ah está está el doctor Pablo Jedlin que es el diputado del Frente de Todos presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados bueno Jedlin gracias por atendernos a ver hablamos en su momento de Pfizer usted era uno de los que venía abogando porque se cerrara rápidamente un contrato y planteando que había que cambiar lo que hubiera que cambiar ya discutimos eso por lo visto era bastante más fácil de lo que parecía cambiar porque el presidente lo hizo con un DNU eso le significó al presidente que Máximo Kirchner dijera que bueno se cambiaba el endamiaje legal por pedir un laboratorio con un DNU bueno toda esa cosa política la pregunta es y no le estoy haciendo una pregunta con una chicana digamos sino que le estoy haciendo una pregunta para que me cuente un poco el panorama de lo que está pasando para las segundas dosis con los rusos lo que sabemos y demás ¿por qué ahora? ¿por qué recién ahora este acuerdo con Pfizer por los 20 millones de vacunas? Yo creo que hay dos dos explicaciones que explico que dan cuenta del tiempo la primera tiene que ver con el hecho de que la la autorización para el uso de estas vacunas para menores de 18 años tiene dos meses de historia o sea hace dos meses estas vacunas norteamericanas tuvieron una ventaja competitiva real frente a las vacunas que quisieron contratar con nosotros atendiendo que con nuestra ley los laboratorios americanos no quisieron contratar cuando hace dos meses y eso lo dije acá con vos Maxi aparece la autorización en menores de edad para vacunarse con estas vacunas entonces ahí de pronto hay una diferencia clara entre estas vacunas y las otras por el momento por ahora y eso hizo que la negociación generara esto lo que yo no estoy tan seguro porque no formé parte de la negociación pero tengo la impresión que las exigencias de los laboratorios norteamericanos no fueron las mismas frente a este momento que unos cuantos meses atrás cuando no podíamos cerrar con el convenio general eso no lo podemos saber nosotros lo sabe el ministerio de salud me imagino que es parte de la confidencialidad de la negociación pero bueno lo cierto es que hoy frente a esta necesidad tenemos vacunas también para menores de 18 años tanto las de Moderna como las de Pfizer ambas autorizadas y bueno y sumamos sumamos más y ojalá podamos vacunar a todos los argentinos en el mejor tiempo posible el tema de la segunda dosis de Sputnik es un desafío enorme que enfrenta hoy el programa de vacunación nacional que se puede resolver de dos maneras o consiguiendo cantidad suficiente de Sputnik 2 en el corto plazo o viendo alguna posibilidad de intercambiabilidad en donde ahora aparece también a jugar la posibilidad de estas vacunas de ARN mensajero que tienen algunos estudios avanzados en intercambiabilidad en el mundo que quizás se puedan usar para eso bueno una de estas dos ¿cuál debiera ser para usted la prioridad como presidente de la Comisión de Salud de Diputados? le pregunto porque justamente hacíamos el informe no sé si lo vio al principio del programa contando bueno que el tema de la segunda dosis de Sputnik es un problemón porque aparte es mayores de 60 años y demás bueno acá aclaraban desde el gobierno nosotros decíamos ojo que también hay mucha gente que está esperando la segunda vacuna de Pfizer la Argentina está jugando muy en el fleje también se apostó a que fuera en julio la vacunación de segundas dosis acelerado hubo estos faltantes de Sputnik algún problema también con la llegada o con la fabricación de AstraZeneca y la llegada al país bueno hoy dijo Bisotti que va a ser agosto el mes de la segunda dosis lo que sucede es que tiene que ser milimétrico porque estamos jugando en el fleje porque acá decía el doctor López que ya está que la variante delta en tres semanas va a estar circulando comunitariamente y por suerte no explotó en julio a fines de julio pero seguramente en tres semanas en agosto esto va a estar con un aumento de casos si como dicen los expertos se confirma muy muy importante entonces ¿cuál debiera ser el criterio según usted para poder acelerar las segundas dosis? y hay dos maneras nada más por supuesto que todos los que tienen AstraZeneca o Sinopharm por supuesto vacunarse con la segunda dosis en el tiempo mínimo que permite el intervalo entre vacunas y aquellos que tienen Sputnik 1 y están esperando el segundo con 20 Sputnik 2 se abren dos posibilidades ellos son la prioridad nuestra la prioridad nuestra es vacunar a los mayores de 60 años que tengan una sola dosis es seguro porque siempre son el grupo de más riesgo obviamente en la medida que se van vacunando el riesgo empieza a caer en ese grupo y aparecen los no vacunados pero el riesgo de mayores de 60 es claramente mayor mucho mayor que el de menores de 60 entonces esa es la prioridad y vacunar con segunda dosis ya sea de Sputnik 2 o que se autorice la intercambiabilidad en base a estudios científicos suficientes con las vacunas que tenemos o con estas vacunas que van a llegar a la de Pfizer o la de Moderna sería prioritario por supuesto que a su vez empezar a vacunar a los niños de grupos de riesgo con comorbilidades es importante obviamente el factor de riesgo de ellos es muchísimo menor que el de los mayores de 60 pero hay que vacunarlos también y bueno ojalá se pueda hacer todo esto de jugar en el fleje Maxi es una situación permanente en el mundo en esta pandemia no nos ha pasado a nosotros solamente le ha pasado a todo el mundo todo el mundo ha estado detrás de esto y bueno nosotros como país periférico complicado y etcétera aún más sí diputado el hecho de la carta ¿no? de Nicolini que se termina filtrando ¿dónde queda demostrado? porque amenaza al vicepresidente del fondo ruso respecto a que iba a empezar negociaciones con laboratorios americanos ¿no queda en evidencia con esa amenaza que en realidad y si a eso le sumamos que Argentina fue de los últimos países de América del Sur en aprobar la negociación con Pfizer ¿no queda en evidencia que en realidad fue una cuestión geopolítica de apostar a Sputnik y salió mal que a las excusas que ponen por no haber cerrado con el laboratorio de Pfizer en su momento porque es muy evidente ¿no? a mí me parece que la carta aprovecho a decir que no se filtró de la Cámara de Diputados porque en algún momento se nos ha atribuido a nosotros la carta no llega en forma física a usted en las redes le echaban la culpa a usted sí, sí pero nosotros la carta me llega en un formato físico quiero decir en un pendrive que yo no fui a Buenos Aires no voy a Buenos Aires desde julio pero al margen de cómo se filtró ¿no queda en evidencia que en realidad la excusa esta de las cosas que pedía Pfizer quedan marginadas por el propio gobierno? la verdad en mi opinión es una carta un poco digamos intentando buscar de toda manera que se cumpla con el contrato me parece que es una carta en donde se usa cualquier cualquier argumento argumento inclusive estamos por comprarte a la competencia por favor denos obviamente que en la competencia y en los compradores estos hay un tema geopolítico muy diferencial pero de verdad te digo nosotros que hicimos la ley de compra de COVID que estuvimos que vimos el DNU que hemos dado como miembro informante la bicameral de trámite legislativo todos los DNU de restricciones no hemos tenido en la Argentina la intencionalidad comillas geopolítica de una vacuna sobre otra nosotros hemos contratado una vacuna inglesa y una vacuna rusa y después una china pero eso lo dice la propia Nicolini no es un invento de los medios la propia Nicolini en la carta que es la mujer que negocia por Argentina dice ojo que vamos a ir a negociar con los laboratorios americanos no es una construcción mediática es algo que dice el gobierno yo no digo que sea un invento lo que yo digo es que es una manera que entiende la funcionaria de generarle un sistema de presión o reclamo a la contraparte rusa pero no no que detrás de eso uno puede interpretar que nosotros no quisimos comprar vacuna en las americanas en realidad no fue esa la intención por supuesto que es es difícil por ahí de que me crean o no pero la verdad es que nosotros cuando hicimos la ley hicimos la ley pensando en el contrato de Pfizer no pero la verdad que si la yo imagino el diputado que es presidente de la comisión de salud y a quien fue dirigida digamos la copia va a la comisión de salud como parte del sistema de información pública cuando leyó eso me imagino primero que que se tomó conciencia de la desesperación y el problema grande que había porque esa es la otra cuestión el gobierno podría haber blanqueado ese problema decir miren hay este problema como lo dijo el otro día el presidente el presidente el otro día dijo a los rusos le dijo un proveedor que no cumple con sus compromisos manden la vacuna bueno está bien pero hasta ahora era el amigo Putin en los momentos difíciles y demás y parecía que la vacuna siempre llegaba lo que más marca esa carta es la desesperación total de Nicolini me parece que Gianni guarda las formas protocolares porque es una asesora que está al lado del presidente y parece que la Argentina estuviera mendigando de una manera ya un poco bochornosa pero bueno si es tan grave el problema lo mejor es mostrar decir miren tenemos este problema y vamos a ver cómo lo solucionamos o combinando vacunas o buscando rápidamente los proveedores que sean necesarios tampoco es casual que sale esa carta dice esto el presidente de los rusos y anuncian el contrato con Pfizer me parece que tampoco es casual el contrato con Pfizer en realidad tiene que ver con al haber con el DNU superado las instancias de exigencia de los autores americanos aparece la donación de Moderna aparece el contrato con Moderna aparece el contrato con Pfizer y posiblemente venga el de Johnson y Johnson también ahora a mí la verdad que quizá la confidencialidad no nos ha permitido a todos a mí definitivamente no me ha permitido saber el grado de dificultad que ha tenido y han tenido los países en las negociaciones con la industria farmacéutica para conseguir las vacunas está el nivel de dificultad de intentos de esfuerzos de a veces de situaciones que por ahí parecen exageradas para un comprador un vendedor y un rédito económico en el medio de esta transacción frente a un elemento que superó lo que es el elemento en sí mismo porque se ha transformado en una posibilidad de vida o muerte las vacunas que bueno sí parece desesperante la carta pero me parece que tiene como un objetivo central en el trasfondo que es conseguir la mayor cantidad posible de vacunas para poder vacunar a los argentinos Diputado Yetlín gracias muy amable ahí está el presidente de la comisión de salud diputado ya vas a contar la intimación de la FIPA 2000 empresas para que devuelvan la asistencia estatal del ATP el pago de salarios porque compraron dólares durante la pandemia hay mucho revuelo con este tema a ver está Fabián Rubino en campana y si lo tenemos al doctor Enrique D'Arrosa a ver Fabián necesitaba irme acá con el móvil rápido porque si no lo perdemos al doctor D'Arrosa que va a entrar ya a una sesión y me interesaba mucho hablar con él de lo que ha pasado con el cantante tan biónica con Chano Fabián pero contame qué está pasando cuáles son las novedades ahí desde campana básicamente Maxi hoy no declara entonces hasta el momento la mamá de Chano seguramente lo irá a hacer por Zoom y la verdad es que están esperando que ella esté bien emocionalmente hoy vos las veías las escuchabas y era una persona que está totalmente destruida bueno cuando ella quiera se sienta bien la van a escuchar aquí como testimonio y además van a volver a escuchar a todos aquellos que prestaron declaración porque hasta ahora nadie vio todos escucharon a excepto los dos policías que se encontraban con el policía que le disparó a Chano y también al psiquiatra porque van a determinar por qué el psiquiatra estuvo ahí y por qué no se pudo detener la ira de Chano y qué es realmente lo que tenía Chano porque muchos hablan de un desborde de un desequilibrio de un brote bueno todas esas cosas deberán de ser aclaradas todavía en una investigación que todavía dista mucho por realizar bien Fabián el fiscal habló dijo que estaba la investigación en curso que por ahora bueno se estaba prestando atención a la versión policial de la buena herencia está investigando la policía federal y el policía en principio como una cuestión de formal está imputado están averiguando si en qué medida actuó si actuó abuso de autoridad de alevosía en qué circunstancia actuó porque hasta el momento muchos escucharon de los que testimoniaron salvo los dos policías que acompañaban a Mendolara que dijeron que Chano lo atacó con el con el cuchillo pero que evidentemente se tuvo que defender porque se encontraba a una distancia muy corta el tema es por qué disparaste el cuerpo y no pudo disparar a las piernas bueno en esa circunstancia es en donde la justicia deberá determinar la responsabilidad de policía en las heridas de Chano bien gracias Fabián está en comunicación el doctor Enrique de Arroza médico psiquiatra Enrique gracias por atendernos muy amable por favor buenas tardes Maxi como es simplemente quería una visión tuya vos has estado digamos obviamente estás en todo el tema psiquiatría este tipo de casos me imagino que los conocés pero además has estado digamos con algún tipo de curso y de y de transmisión digamos de formación en la policía bonaerense ¿cómo estás viendo este episodio y cómo trata en todo caso la fuerza pública el hecho de una persona que está totalmente no sé en un brote psicótico totalmente sin control A ver creo que lo que antecede a todo esto es que normalmente al igual que la justicia en los casos forenses que es lo que a uno le toca le toca intervenir la justicia la fuerza de seguridad llegan tarde y en una instancia justamente judicial o criminal a una visión que previamente tiene que ser de salud y que pasa mucho tiempo mucho tiempo muchas señales porque en el mismo caso Chano si lo ven vos y tus compañeros de equipo van a ver que en las últimas semanas había una cantidad de señales podrían haber invitado a una internación psiquiátrica para prevenir esto luego el accionar de la fuerza policial en un contexto ese es muy es muy fácil evaluarlo posteriormente y desde afuera pero no hay que olvidarse que bueno por un lado seres humanos que por más que tengan protocolos de acción y demás no tienen la posibilidad de entrenarse en situaciones concretas porque de la misma manera que se niega la salud mental en la sociedad la policía es parte de la sociedad pero por otro lado hace muy poco en una situación semejante un oficial que creo de la policía de la ciudad que no fue de la federal fue atestinado en Figueral Corta y no Tagle pero bueno por ahí en frente del Malva del Malva y realmente entonces uno piensa es muy difícil estar en la en la mente de una persona que en una de esas está en condiciones muy muy complicadas y que nos llaman a hacer una tarea para la cual en la práctica termina estando no entrenado adecuadamente ¿no? Claro ahora hay posibilidad de que haya un entrenamiento especial en estos casos hay que rediscutir un poco cuál es la forma de abordar en la vía pública a personas que están digamos con un brote psicótico o son tan pocos los casos que una policía desbordada la policía federal la de la ciudad la de la provincia no prestan atención digamos a este tipo de situaciones y lo abordan como cualquier otro agresor bueno en parte pasa esto porque justamente porque el real problema es que esto debieran ser situaciones de decepción en la cual vuelvo una persona que viene mostrando señales hace muchísimo tiempo es insólito que no estuviese internado es decir el gran problema es que una situación médica inevitablemente hace más de 10 años se transforma en una situación judicial y de seguridad es como si dijéramos que posibilidades hay de manejar un auto a 240 kilómetros por la Panamericana y en las curvas que no derrape bueno se podría entrenar a todo el mundo a ser piloto de Fórmula 1 lo ideal es que los autos no matan esa velocidad acá sería no estamos actuando en prevención no hay recursos no hay camas en los hospitales psiquiátricos no hay recursos humanos y sobre todo no hay alerta no hay una percepción de lo que significa la salud mental la psiquiatría porque la verdad quien llega no hay una unidad especial en pacientes psiquiátricos por de pronto porque la ley sacó la palabra peligrosidad entonces la única peligrosidad que se reconoce es la peligrosidad delictiva hoy está el criterio de salud mental de riesgo inminente una difusión difícil de establecer entonces cuando algo uno no puede establecer algo difícilmente puede arruinar una estrategia para este algo claro es muy interesante lo que contás por eso en las causas judiciales después terminan en todo caso involucrados como ocurrió con el tema del malva y demás el psiquiatra los grupos de contención que tenía el paciente el paciente psiquiátrico como vos decías por qué no no se lo contuvo no estaba internado y demás Enrique te agradezco y la próxima te invito acá al piso para poder charlar más extensamente con todo gusto que tengan un muy buen día gracias o por suma si podemos charlar más extensamente dame la línea fundamental de lo que está pasando con el tema de las intimaciones a dos mil empresas hay mucho revuelo por esta intimación de la FIP claro en el sector empresario justamente mucho revuelo hay dos mil empresas que van a tener que devolver al estado el dinero que recibieron durante la pandemia en concepto de subsidios en el programa ATP para pagar parte de los salarios de los trabajadores son empresas te digo ahí me cuentan no está la nómina de nombres por ahora pero hay empresas grandes empresas medianas empresas importantes que van a tener que devolverle justamente a la FIP lo que recibieron en su momento ¿por qué? porque compraron dólares y era algo que estaba prohibido habían participado de la compra de dólares por ejemplo a través del contado con liqui o distribuido entre sus socios las ganancias utilidades entonces eso no estaba permitido estaba justamente una ayuda para las empresas que no podían pagar sueldos en medio de la pandemia bueno las empresas van a ser notificadas a partir de hoy mismo por la FIP tendrán 15 días hábiles para pagar y un plan de pago justamente que es digamos de hasta 5 cuotas el 20% lo van a tener que pagar al contado y en todo caso después el resto hasta 5 cuotas con una tasa de interés del 1,5% mensual lo que me dicen desde la FIP que en total recibieron ayuda 307 mil empresas a lo largo de hasta desde abril hasta diciembre y son 2 mil las que están intimadas claro es el 0,65% es una mínima parte pero bueno 2 mil empresas sobre todo grandes y medianas que van a tener que devolver la plata vamos a la tanda ya volvemos ¿qué está pasando en este momento con el dólar? bueno en este momento el dólar paralelo está a 180 pesos baja a 3 pesos respecto del día de ayer y esto tiene que ver Maxi con una preocupación que hay en el gobierno por el tema de la brecha y la decisión de salir al mercado intervenida a través de lo que se llaman manos amigas entonces hoy apenas arrancó el mercado hicieron eso financieras que ponen ventas chiquitas porque el mercado blue es chico pero por ahí con un millón de dólares dos millones de dólares ese mercado marca una cotización distinta y con menos también y acá cuando yo hablo de preocupación es que el gobierno se quedó justamente con esa preocupación de haber tenido ayer un signo negativo en el mercado oficial vendiendo 70 millones de dólares y para que no quede establecido eso que ya empezó que ya empezó a lo grande faltante de dólares bueno digamos hoy baja el paralelo y para que baje con poca plata lo bajaron lo que hay que ver y venimos mencionando siempre es el contado con liquidación que es un mercado grande por eso el gobierno le tiene tanta desconfianza y tanta preocupación en su mercado donde diariamente se mueven 40 millones de dólares 50 millones de dólares lo mismo el MEP otro tanto 30 millones de dólares ayer fueron 40 millones de dólares en el MEP que es el dólar bolsa estos dólares que el gobierno no quiere que superen los 170 pesos después vas a contar como aumentó el volumen en esos mercados pero efectivamente el gobierno está viendo eso porque es el mercado de dolarización de las empresas que después fijan en base a esos dólares precios por eso lo que estamos viendo como empezamos el programa que tenés planchado el dólar oficial aumentó 37% y los precios de salida de fábrica están en 65% anual entonces el ancla del tipo de cambio oficial no te sirve mucho porque claro estás entregando pocos dólares oficiales con los cupos que estás poniendo le estás dando pocos dólares a muchas empresas que por las dudas están remarcando a un valor más alto y el blue lo relaciona con el MEP y el contado con liqui claro van siguiendo pero como habías puesto tantos controles en estos dólares en blanco el blue se disparaba porque filtraba gente que más chiquitos y demás que en vez de ir a comprar ahí en esas restricciones iban a comprar directamente al blue ahora el gobierno está tratando de controlar todo pero esto recién comienza como dijimos justamente al principio vamos con carlos estribane que está en la calle que está pasando en este momento mariano como te va maximiliano como te va muy buenas tardes estamos trabajando aquí en el obelisco porque desde las 2 de la tarde hay una convocatoria de la izquierda latinoamericana socialista que marcha desde el obelisco hacia la plaza de mayo frente a la casa de gobierno porque están protestando por un desembolso que va a ser hoy el gobierno nacional ante el club de parís algo más de 220 millones de dólares lo que están pidiendo es que no se pague este a ver este desembolso que se va a hacer en el día de hoy por eso convocaron a ver hay alrededor de unas calculo maximiliano 2.000, 3.000 personas aquí en el obelisco en estos momentos están marchando se acaba de cortar se ve mucha gente completamente el tránsito que va sí, sí, sí por eso te digo y resalto esto acaban de cortar todo el tránsito de la 9 de julio mano al norte tanto el metrobús como el tránsito vehicular digamos general está cortado hacia el norte completamente cortado no así un tramo sur que se puede pasar pero por ahora tampoco el metrobús hacia el sur no puede pasar supongo que no va a tardar mucho Maxi porque están movilizándose se están moviendo desde acá hacia Plaza de Mayo perdón reiterame el reclamo el reclamo en contra del pavo al Club de París hay un pago al Club de París y hay un pago al FMI entonces si hacen esta marcha ahora imaginate cuando en septiembre haya que pagarle 1800 millones de dólares al FMI si no hay un acuerdo antes ahora son pagos chiquitos son pagos de 450 millones de dólares 230 millones 230 millones de dólares una parte salió ayer otra parte salió ayer bueno en esa misma en esta misma convocatoria si bien están diciendo que esta es en contra al pago del Club de París también en la bajada está el pago al FMI de los próximos meses pero bueno esta es la primera marcha en contra de un pago de la deuda externa bien Carlos nos quedamos ahí ya más cuando haya novedades mucha gente 2.000, 3.000 personas eso también Maxi es un acto del FIT del Frente de Izquierda de los trabajadores empezando la campaña exactamente porque de hecho estás viendo de hecho están presentes todos los candidatos de izquierda socialista del MST de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires en el acto digamos de esto vamos a ver hoy por el Club de París pero también por otras cosas la izquierda empezó la campaña en la calle digamos un caos total bueno ¿qué pasa con el Ministerio de Desarrollo Social? ya hay reemplazante para Daniel Arroyo si mira Alberto Fernández quiere que vaya Juan Zabaleta que es hasta ahora el intendente de Urlingham un hombre muy cercano a Amado Boudou en su momento estuvo en el Senado como secretario del Senado estuvo también como subsecretario de Relaciones Institucionales no me ando el micrófono bueno ahora ahora te lo ahora te lo cambian bueno ahí está Zabaleta el intendente el intendente de Urlingham sería el reemplazante de Daniel Arroyo Zabaleta que se enfrentó fuerte a la a la cámpora en el conurbano junto a Fernando Gray el intendente de Esteban Echeverría y son intendentes muy cercanos pero muy cercanos a Alberto Fernández son los hombres de confianza de Alberto Fernández si efectivamente es Zabaleta el reemplazo para el Ministerio de Desarrollo Social obviamente Alberto Fernández habrá cedido un peón que era Daniel Arroyo que va en la lista de candidatos diputados del Frente de Todos pero ocupado ahí a alguien que tiene más peso político obviamente que Arroyo como es el caso del intendente Zabaleta y además es alguien de máxima confianza es parte de la construcción la poca construcción política que tiene Alberto Fernández lo único que falta Maxi es el ok final de Cristina Fernández de Kirchner porque Alberto Fernández ya compró que sea Juan Zabaleta el próximo Ministro de Desarrollo Social que hizo también como gesto Zabaleta en el armado el fin de semana pasado y bueno negoció y bajó algunas aspiraciones que tenían lo que parecía iba a ser una interna muy violenta con los muchachos de la Cámpora en Urlingham demostrando ahí también cierta cintura ¿qué es lo que están negociando? lo que quiere Zabaleta es lugares con poder para poder realmente tener un manejo dentro del ministerio porque la situación de Daniel Arroyo era bastante particular él era el ministro pero tenía menos poder que muchos funcionarios que estaban debajo de él en un ministerio totalmente loteado y muy tomado por los movimientos sociales ¿qué quiere Zabaleta? llegar y poder manejar un poco más no te digo que son las condiciones que pone pero hasta ahora todo parece indicar de hecho lo confirman fuentes oficiales que el próximo ministro de desarrollo social será Juan Zabaleta un hombre que arrancó con Vudú pero ha hecho muy buenas midas con Alberto Fernández tiene otro peso político totalmente distinto al que tenía Daniel Arroyo obviamente tiene un peso territorial de manejo con los intendentes y demás totalmente distinto y además ha mantenido pulseada fuerte no solamente con Cristina sino también con la Cámpora y es parte del peronismo del peronismo en el conurbano Tanda Yaúl Bueno atención a ver nos había quedado pendiente el tema del costo de las vacunas cuánto se va a pagar por cada vacuna ahora que se han cerrado la mayoría de los contratos Damián A ver Maxi vamos a repasar algunos datos que ya habíamos dado y a sumar los datos nuevos de hecho hasta ahora la vacuna Sputnik V valía casi 10 dólares estamos hablando de cada dosis 9,95 la de AstraZeneca hay dos precios porque cuando vino a través del laboratorio Serum te acuerdas de India valió 4,10 y si no tanto a través del fondo COVAX como las que se siguen recibiendo ahora son 4 dólares por dosis lo mismo pasó con la de Sinopharm los primeros contratos los primeros contratos costaron 20 dólares pero cuando cerraron después por 24 millones de dosis lograron bajar un poco el precio a 15 dólares y después Maxi el laboratorio Moderna va a ser más cara por ahora de 21 dólares con 50 cada una de las dosis no de las que donó Estados Unidos sino las 20 millones de dosis la que se van a comprar mostrame acá venía que haga un segundo conmigo porque quiero ver el total del monto porque hay algunas cosas que se han dicho respecto a las vacunas y vamos a desmentir un poco esa idea de que la Argentina no compra vacuna porque no tiene dólares porque estos números ahora van a ver el total son números menores en relación a obviamente la reserva que tiene el Banco Central y lo que ha gastado el Banco Central en los últimos meses para que no se le disparen los dólares alternativos contados con liquidación como venimos contando ahora estos dos precios el de Pfizer todavía el gobierno no oficializó a cuánto firmó el contrato hoy el valor de mercado es 19,50 vamos a prestar atención cuál termina siendo el contrato y lo mismo que la de CanSino que sin dudas es la más cara el valor de mercado que muy poquitos países han revelado es de 27,15 pero es una vacuna monodosis es decir que se termina ahí la de Moderna termina costando 43 dólares digamos el esquema completo entonces termina siendo la más cara de todos repasemos los números sobre cuántas se contrataron y vamos al número final sobre cuánto es en total ah bueno ya estamos son de AstraZeneca vamos a terminar pagando casi 92 millones de dólares si se si se cumple el contrato entero a través del fondo COVAX si se terminan comprando todas de AstraZeneca se vale 4 dólares cada una 36 millones de dólares de la Sputnik V son casi 300 millones de dólares de vuelta si cumplen el contrato de Sinopharm es hoy el contrato vigente más grande son 480 millones de dólares CanSino si es a ese valor que estamos hablando de 27 con 15 van a ser 148 millones 500 mil dólares y la de Moderna te decíamos si la de Pfizer que son la de CanSino la de Moderna son 430 millones de dólares y la de Pfizer si es a ese precio de mercado 390 millones de dólares en total todos los números no se han revelado todavía de cuánto salen los contratos cuánto negoció el gobierno argentino después habrá que ver de hecho sí porque es por la cantidad de dosis contratadas el único dato que no está son los seguros y la logística que es por fuera de hecho Aerolíneas se ha contado que le cuesta unos 300 mil dólares cada vuelo que hace a Moscú de ida y vuelta y estamos hablando de que en total en total son 1874 casi 1875 millones de dólares la campaña de vacunación con los contratos cerrados hasta hoy sin contar la logística porque la logística te suma otros cuantos cuánto se pagó de esto todavía no se sabe y de AstraZeneca se pagó el 60% de Sputnik B todo lo que fue llegando hasta este momento se pagó el 35% te mandan y tienen que pagarle exactamente lo mismo de Sinopharm Sinopharm es cuando se sube al avión se deposita el pago los chinos también son terribles si no no te mandan se sube el cargamento al avión que llega a la Argentina y el fondo COVAX ya se adelantó la totalidad de lo que va a ser el contrato los demás todavía no porque de hecho estamos hablando Cancino recién la ministra ayer dijo firmé el pago para 200.000 dosis pero todavía no dijo cuánto pregunté ayer me dijeron ya va a salir la resolución así que en las próximas horas vamos a tener este es el dato del precio de mercado atención decíamos todavía no se pagó esto obviamente se va a terminar de pagar entre este año y el próximo porque por ejemplo Moderna es todo para el año que viene exactamente Pfizer prometieron que va a ser todo de acá a diciembre pero estamos hablando de 1.800 millones de dólares no es un problema que las vacunas están porque no tenemos dólares en el Banco Central el Banco Central desde octubre ha gastado más de 1.300 millones de dólares más de 1.300 millones de dólares para intervenir en el contado con liquidación para que no se vaya arriba de 170 pesos ese dólar está haciendo pago contamos 250 millones de dólares ahora al Club de París va a pagar al FMI otros 300 millones de dólares ahora en septiembre si no hay acuerdo le va a pagar 1.800 millones de dólares no es un problema más allá de que obviamente hay escasez de dólares y lo que siempre contamos en la Argentina no es un problema la compra de vacunas que te falten dólares el problema es bueno todo lo que venimos contando que ha pasado con las vacunas gracias Damián vamos a Estados Unidos ahora vamos a ir a Estados Unidos porque atención con el tema de lo que está pasando el rebrote de Miami que sigue habiendo aumento de casos por gente que no se quiere vacunar dame un dato con el tema monotributo sí porque se lanzó la moratoria y la moratoria para monotributistas es muy importante porque el 53% de los monotributistas 2 millones de personas tienen deudas con la FIP bueno para ellos va esta moratoria que alcanza deudas hasta el 30 de junio que va a estar habilitada desde el 6 de agosto hasta el 30 de septiembre posibilidad justamente de anotarse y habrá hasta 60 cuotas para el plan para ponerse al día con una tasa de interés mensual del 1,5% paralelamente la FIP dio a conocer en las últimas horas alivios para pequeños contribuyentes ¿en qué consisten? podrán mantenerse en el monotributo quienes hayan excedido la facturación de la categoría del monotributo entre el 1 de enero y hasta el 30 de junio van a poder mantenerse en el monotributo aunque se hayan excedido justamente en las escalas y los monotributistas quedaron a partir de ahora eximidos del impuesto al cheque cuando justamente hagan depósitos en su cuenta corriente hasta ahora pagaban una tasa diferencial del 0,25% del impuesto al cheque bueno a partir de ahora quedan eximidos de esto esta foto de la reta en campaña ¿de dónde es Carlos? esto es en Lanús hace un ratito nada más un municipio del PRO está la reta acompañando a Santilli en esta campaña que ya arrancó con todo siguieron las trifulcas ¿no? entre Manes contamos que la reta iba a estar contamos que la reta iba a estar en el conurbano haciendo campaña en la provincia de Buenos Aires que iba a estar llevándolo a a UPA a UCH a Santilli por toda la provincia con el respaldo obviamente del gobierno de la ciudad y también hubo cruces fuertes decíamos entre Manes y ahora Margarita Stolbizer que es dentro de su propia lista de 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 de